Nazanin Zagari Radcliffe inicia su segunda huelga de hambre. La ciudadana con doble nacionalidad británica e iraní ha decidido volver a protestar por su encarcelamiento en Teherán, que considera injusto por presuntos delitos de espionaje. Así lo ha anunciado su marido ante la Embajada de Irán en Londres. Las autoridades iraníes la condenaron a cinco años de cárcel en 2016 por hechos que ella niega. No es un buen momento para hacer una huelga de hambre. La situación en el Golfo de Oman es muy complicada y conforme avanzan los días, más nos preocupamos de que no nos olviden y de que las cosas se pongan demasiado tensas para poder encontrar una solución. En enero, Nazanin Zagari Radcliffe hizo otra huelga de hambre de tres días porque el servicio de prisiones no le permitió acceso a tratamiento médico especializado. El Reino Unido le ha concedido protección diplomática para facilitar su liberación, pero sigue presa. Irán no reconoce su nacionalidad británica.